San Sebastián acogía hoy la inauguración de una nueva edición de Esposaldo. En esta muestra participan más de 40 expositores. El objetivo de esta feria es, entre otros, impulsar la dinamización del sector y fomentar el consumo en el comercio insular. Desde luego tiene para nosotros un significado especial, entre otras razones porque crea 800 puestos de trabajo directos, el comercio en la isla, que es bastante. Es verdad que nosotros estamos en una media desempleo inferior a la de la comunidad autónoma, que está en 52 y pico por ciento, pero creo que vale la pena que apostemos por este sector, que comencemos a dinamizar el mismo, que el turismo empiece también a dar los pasos, como de hecho está ocurriendo con las reservas que se han disparado en sentido positivo para el archipiélago. Y desde luego invitarlos a todos a que compren, que nos visiten y que lo pasen bien. Animar al consumo y, por supuesto, también tenemos un crucero en la rada de San Sebastián, en el puerto de San Sebastián, y también es un atractivo más. Yo creo que el turista que llegue, que ponga un pie en la capital y que se encuentre con esto hoy, que no solamente lo que es el esposaldo, sino las actividades que lo rodean, yo creo que es también un punto a favor desde el punto de vista del turismo y de la promoción. Así que aprovechemos hoy el día y mañana para consumir y para revitalizar la economía, que es buena falta que hace.